Los tejidos inteligentes son aquellos que pueden reaccionar a estímulos externos. Sintex es una empresa muy nueva, tiene dos meses de creación, pero viene de una trayectoria anterior en base a una empresa de ingeniería que se llama Intec, que nació en Barcelona en 2003 y que se dedicaba a una de las líneas de negocio, era el IMAX de Masí en el sector textil. Y a partir de aquí surgieron un montón de proyectos, de ideas y la tecnología patentada de impresión de tintas específicas, especiales sobre soportes textiles, que es una tecnología a partir de la cual han surgido toda una serie de productos que luego podremos ver. Muchos de los proyectos se han realizado en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, con la UPC, con la cual tenemos un contrato y una estrecha relación de colaboración para caracterizar diferentes prototipos, diferentes soportes, diferentes creaciones. Han colaborado en la mejora de algunos procesos, tenemos una colaboración bastante estrecha con ellos. En Sensintex hemos creado una serie de sensores que son capaces de saber la posición X y Y en la que estás apretando en cada momento, es multicontacto, puedes pulsar más de una tecla a la vez y sigue sabiendo dónde estás apretando en cada momento y además es capaz de reconocer el nivel de presión que estás aplicando en cada punto de contacto. Con lo cual es el primer sensor de tipo X y Z textil del mercado. Alguna de las aplicaciones sería por ejemplo para controlar de forma remota dispositivos MP3 como el iPod o mediante chipset Bluetooth, poder conectarse con el teléfono móvil, escribir mensajes mediante un teclado textil. Aquí podéis ver, por ejemplo, el control del iPod con las funciones básicas, play y pausa, avanzar y retroceder canciones o subir y bajar volumen. Integramos aquí la botonera con los cinco botones para las funciones básicas y mediante un cable textil llevamos hasta un bolsillo en el que introducimos el iPod. Aquí lo que tenemos es un sensor, también un sensor textil con un grosor mínimo que en función de la secuencia de activación transmite vía inalámbrica a un ordenador de control. Y en el ordenador hay un software que analiza estos datos y nos dice si estamos entrando o saliendo de algún lugar. ¡Gracias!